El Eje Cafetero se postuló para los Juegos Nacionales 2023. La propuesta incluye al Valle del Cauca para la realización de los Juegos Náuticos en esta importante zona del país. ¿Cómo están? Un corto de saludo para todos ustedes. Yo les cuento que los tres gobernadores del Eje Cafetero llegaron hasta acá, la sede de Coldeportes en Bogotá, para presentar la propuesta con el fin de que esa importante región del país, el Eje Cafetero, sea la sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales para el año 2023. Las declaraciones son de los gobernadores de Risaralda, Caldas y Quindío. Somos una región, una región que no tuvo ninguna dificultad en presentar la propuesta, ponemos de acuerdo quién iba a hacer la sede de los Juegos, dónde se inaugura, dónde se clausura, dónde va a hacer la sede de los Juegos Paranacionales, nos pusimos de acuerdo con el Valle del Cauca para que los Juegos Náuticos se realicen allí. Somos una región integrada porque tenemos condiciones económicas, deportivas, humanas, sociales, infraestructurales, que nos permiten tener todas las condiciones por encima de cualquier región de Colombia para realizar los mejores Juegos Nacionales que haya tenido, de los que haya tenido Colombia Noticia en toda su historia. Básicamente nos hemos preparado, tal vez lo que inclusive movió la RAP fue que empezamos desde 2015 a reunirnos pensando en los Juegos del 2019. No se nos dio, pero ahora volvemos a insistir que somos los que estamos más preparados para ese reto. El director de Ecol Deportes, Ernesto Lucena, nos explicó cuáles son los requisitos para que un departamento sea sede de los Juegos Nacionales en el país. Hoy nos complace mucho ver que el Eje Cafetero como región aunado al Valle del Cauca quieren proponer algo casi que sin precedentes para el país. Veremos las especificaciones de hotelería, escenarios deportivos, vías, hospitales, todo lo que tiene que darse para que los deportistas tengan unas justas tranquilas y por supuesto a lo único que se dediquen es a luchar por ganar. A mediados de abril se conocerá si es el Eje Cafetero o qué región del país será la sede de los Juegos Nacionales para el año 2023. Desde Col Deportes, en Bogotá, les informó Jair Díaz.